muy buenas tardes con todos les damos la más cordial bienvenida en nombre de la universidad de ciencias y humanidades nos reunimos una vez más como parte de las actividades por el centenario del nacimiento de walter peñalosa mi nombre doris alvines fernández coordinadora de la escuela profesional de enfermería agradecer a todos los participantes que se conectan a través de la plataforma zoom así como aquellos que nos acompañan desde el facebook live hoy miércoles 25 de noviembre tenemos un nuevo webinar en el cual vamos conociendo más sobre nuestro maestro walter peñalosa y sus aportes en beneficio de la educación nacional y latinoamericana mediante la valoración de su vida entregada al magisterio en diferentes espacios institucionales permitiendo forjar una generación de auténticos educadores como él decía educadores vectores de la nacionalidad y abordaremos el tema peñalosa y la reforma educativa nacional el recuerdo que pueden ir formulando sus preguntas y hacerla llegar en el chat de zoom o en la caja de comentarios en facebook el día de hoy tenemos el honor de contar con nuestro ponente el doctor césar y con espinosa los invitamos como siempre también a seguir nuestra información a través de las redes sociales en facebook y el link en link nos encuentran con universidad de ciencias y ciencias y humanidades en instagram como uch y un bajo perú y en twitter como arroba uch perú como habíamos mencionado en inicio el día de hoy vamos a contar con un nuevo invitado él es el doctor césar y con espinoza graduado de la universidad nacional de educación enrique guzmán y la cantuta con los más altos padres académicos fue discípulo del maestro walter peñalosa y también colega de trabajo emisiones de cooperación técnica internacional y en alta dirección del ministerio de educación del perú profesor universitario docente también de educación área y de educación en adultos en los espacios de la sociedad civil y del estado doctor en educación por la universidad nacional mayor de san marcos catedrático de educación en adultos en la universidad nacional mayor de san marcos y en la pontificia universidad católica del profesor visitante de la universidad autónoma de guadalajara méxico amigo predilecto de la universidad de panamá doctor honoris causa de la universidad de columbia sede de panamá profesor honorio de la universidad nacional de enrique guzmán y valle y profesor emérito de la universidad nacional san cristóbal guamanga verdaderamente contamos con un ponente de honor si tuviera que leer toda su hoja de vida de repente nos tomaría mucho más tiempo en ese sentido los invitamos a aprovechar al máximo el invitado para que ustedes durante el desarrollo del webinar puedan formular sus preguntas muy buenas tardes doctor césar y con lo invito a que pueda usted iniciar su ponencia distinguida audiencia hay grandes educadores peruanos que han dejado de existir físicamente pero viven en la concepción y puesta en marcha de los cambios educativos con un espíritu creador y transformador de la educación nacional están presentes como referentes motivadores e inspiradores en las inquietudes y oportunidades de cambio educativo que impulsan las educadoras y educadores de más 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 de una generación viven también en los sentimientos y pensamientos de sus discípulos amigos y colegas de trabajo así como de las personas que enteradas de su obra comienzan a interesarse en el legado cultural y educativo del maestro de la mauta este es el caso del doctor Walter Peñalosa hay historias conocidas y desde algunas un poco desconocidas en la trayectoria humana y profesional de Walter Peñalosa fue un hombre sencillo de costumbres austeras respetuoso de las personas de todas las situaciones y condiciones militante e impulsor de la cultura de diálogo educativo analista reflexivo crítico y propositivo de la realidad nacional y de la realidad de la educación con una notable capacidad de innovación en la que integra la teoría con la práctica el maestro fue un impulsor comprometido con el cambio educativo en el libro educación de adultos en el contexto de la revolución peruana que impulsó y coordinó este servidor de ustedes y se editó por el ministerio de educación en mil novecientos setenta y cinco dice textualmente el maestro no basta el cambio por el cambio la vida humana es muy delicada para jugar a la moda con ella hay transformaciones de la sociedad que son peligrosas o negativas el establecimiento de la sociedad capitalista ya no puede seguir siendo juzgado como hecho positivo cuando se observa que las líneas de lucro el individualismo y la explotación se han llevado por necesidad interna al extremo ni el estatismo como remedio de la exacerbación individualista se puede ya considerar a sí mismo positivo es el acento en las gentes mismas en las entidades y organizaciones populares lo que marca el nuevo camino no el hipotecar decisiones y libertad en el estado y en los beneficiarios de un sistema burocrático una transformación de la sociedad que no conlleve esta rendición de la propia libertad sino que la fortalezca dentro del marco del bien común es la única que puede calificarse de verdaderamente humanista de respetar la esencia de los hombres para el maestro la auténtica transformación de la sociedad de la educación supone en consecuencia supone en consecuencia dos condiciones la primera transformación de la sociedad y segunda la transformación de la actitud de la educación y de los educadores el pensamiento educativo del maestro tiene un compromiso con el cambio educativo de todo el sistema educativo de todos los niveles y modalidades convencionales y no convencionales ese cambio educativo en la visión del maestro no debía ser concebido y realizado en los despachos burocráticos ni en los escritorios de los tecnócratas sino por los actores protagónicos a partir del diagnóstico de la realidad nacional y de la realidad educativa en las instancias técnicas de la reforma de la educación que tuve el privilegio de coordinar el maestro planteó la necesidad de estudiar analizar e interpretar en primer lugar la realidad nacional teniendo en cuenta su situación actual y la situación deseada en el horizonte de un proceso de transformación estructural de la sociedad un segmento fundamental del diagnóstico es la realidad educativa nacional de este modo se establece una correspondencia entre la vida del país y el papel de la educación en los diversos campos de la vida nacional participó activamente el maestro en la gestión de la idea de que el diagnóstico debiera ser permanentemente actualizado en razón de que la realidad es dinámica nos contaba anecdóticamente que Galileo Galilei juzgado severamente como sabemos por la Inquisición cuando le hicieron la pregunta si la tierra se movía para salvar su vida respondió negativamente pero con voz baja y para sí mismo dijo epur si mueve sin embargo se mueve en el diagnóstico el maestro también valoró la trayectoria de las personas y de los colectivos humanos su planteamiento era que las respuestas educativas no podían ser únicas para todo el país en un país en el que campeaba la pobreza no podía esperarse que todos participaran en el sistema regular sino que debía darse una igual valoración a un sistema no regular estos dos sistemas desde el punto de vista técnico-pedagógico deberían articularse y generar las interconexiones dinámicas requeridas para los fines de la educación nacional el informe de la reforma de educación es uno presenta uno de los diagnósticos más lúcidos sobre la realidad nacional y dentro de ella de la realidad educativa del país es a partir de esa realidad analizada e interpretada por las gentes y las comunidades y complementada por equipos interdisciplinarios y multisectoriales que se hacen las proyecciones requeridas para la nueva educación que necesitaba o necesita el país el maestro participó activamente e influyó en forma directa en la concepción y diseño de la nueva estructura del sistema educativo nacional es remarcable su compromiso y sustentación sólida de los principios normativos de la nueva educación particularmente vinculados con los temas que seguidamente que seguidamente señalo la educación debe servir al cambio de la sociedad peruana y a la afirmación del auténtico sentido democrático de la vida que garantice de modo efectivo el ejercicio de los derechos humanos debe llegar a todos los peruanos haciendo posible el desenvolvimiento armónico del individuo como persona y su permanente acceso a la cultura debe brindar igualdad de oportunidades impidiendo que condiciones socioeconómicas desfavorables creen en los educandos problemas de personalidad y afecten la iniciación y el proceso de la escolaridad debe estimular la autoeducación y la actividad creadora de los educandos en el campo de las ciencias las artes y la tecnología en sus diversas manifestaciones en el diseño del sistema educativo la participación del maestro fue de la más alta relevancia los diálogos de los miembros de la comisión de la reforma y los aportes de los múltiples equipos técnicos con un enfoque de articulación e integración contribuyeron a definir con claridad y precisión dos grandes sistemas educativos dentro del gran sistema amplio abierto flexible y diversificado que fue el sistema nacional de educación estos dos sistemas fueron el sistema regular de educación y el sistema no regular de educación en relación con los dos sistemas fueron importantes los aportes del maestro el sistema regular estuvo constituido por los siguientes niveles nivel uno educación inicial nivel dos educación básica y nivel tres educación superior cada uno de dichos niveles tenía sus respectivos ciclos en la educación inicial primer nivel de la educación el maestro no solamente acompañó sino enriqueció los planteamientos e iniciales e impulsores que en este dominio propuso el doctor Carlos Castillo miembro de la comisión de reforma insistió mucho el maestro en la articulación de la educación inicial con la formación de los padres y madres de familia tanto de las áreas rurales como de las áreas urbano marginales y urbanas así como en la responsabilidad social de la de las comunidades el propósito que se perseguía por la reforma era proporcionar a los niños en su primera infancia los estímulos y atenciones indispensables para el desarrollo de sus potencialidades teniendo en cuenta los patrones de crianza de esos niños y niñas en esta visión los niños de la primera instancia serían atendidos por el nivel de la educación inicial del sistema regular y los padres y madres de familia y las comunidades serían atendidos por las modalidades del sistema educativo no regular en relación con el nivel dos educación básica para niños y adolescentes hubo un debate esclarecedor y luminoso acerca de sus propósitos y de su duración el maestro planteó que la duración de la educación básica para niños y adolescentes de seis a quince años fuera de nueve grados al final de los estudios técnicos pertinentes la educación básica se dividió en tres ciclos primer ciclo cuatro grados segundo ciclo dos y tercer ciclo tres grados cada ciclo fue concebido como una unidad de formación de educación básica y posibilitó y posibilitó y posibilitaba la adquisición de un mínimo de conocimientos actitudes positivas valores y habilidades para la vida y el trabajo en relación con el nivel de educación superior luego de amplios estudios y análisis por los miembros de la comisión de la reforma y los equipos técnicos se diálogó sobre sus sentidos fundamentales uno de los interlocutores que participó muy activamente fue el maestro enfatizó que dicho nivel debía servir para formar a los mandos medios a las carreras cortas las carreras largas y estudios de posgrado y perfeccionamiento con los aportes técnicos complementarios la estructura del nivel de educación superior quedó conformada por tres siglos el primero de educación superior profesional el segundo ciclo educación superior facultativa y el tercer ciclo altos estudios e investigación hubo un amplio debate acerca de la educación superior profesional que estaba destinada a la formación profesional metódica y completa en las escuelas superiores y colegios universitarios comprendía fundamentalmente los mandos medios y las carreras cortas su duración mínima era de seis semestres incluso dentro de un clima de transformación de la sociedad y de la educación era un planteamiento contracorriente luego de un consenso inicial al que contribuyó la capacidad dialógica y argumentativa del maestro el consenso se consolidó y profundizó con aportes complementarios de otros miembros de la comisión de reforma señaladamente por Augusto Salazar Bondi y otros miembros distinguidos de esa comisión y entonces hubo pleno consenso en relación con el segundo ciclo de la educación superior educación superior facultativa destinada a procurar en las facultades universitarias una formación profesional metódica y completa en las carreras largas en este caso particular el maestro hizo consideraciones acerca de la superproducción de profesionales en determinadas carreras profesionales y déficit en otras particularmente en el campo de las ciencias y de la tecnología el tercer ciclo de la educación superior educación superior de altos estudios e investigación estuvo destinada a proporcionar más allá de la educación superior facultativa una formación académica avanzada se consideraron criterios rigurosamente selectivos por especialidades hubo un diálogo sereno y reflexivo para determinar la instancia que se encargaría de la operación del tercer ciclo de la educación superior en su concepción y diseño participó activamente el maestro y con los aportes de los otros miembros de la comisión de reforma y los equipos técnicos se planteó la creación del instituto de altos estudios e investigación lo anteriormente referido está relacionado con el sistema regular que como se recordará correspondía a los niveles de educación inicial educación básica y educación superior en un país de agudas desigualdades estructurales las evidencias mostraban desde ese tiempo que no todos los niños y adolescentes podían seguir la secuencia del sistema regular quedaba fuera de atención de ese sistema nacional de educación el contingente de niños y adultos que por múltiples razones no podían seguir la ruta regular y a esto se agregaba el amplio conglomerado humano de jóvenes jóvenes adultos adultos y adultos mayores para atender a los jóvenes y adultos se establecieron distintas modalidades educación básica laboral educación superior profesional para jóvenes y adultos fuera del sistema regular servicios de calificación profesional extraordinaria extensión educativa y educación especial estas dos últimas modalidades abarcaban también además de los jóvenes y adultos a los niños y adolescentes la calificación profesional extraordinaria fue concebida como una modalidad de capacitación para el trabajo desarrollado en forma paralela a la educación básica laboral y a la educación superior profesional regular y no regular estaba destinada a atender necesidades concretas de los diferentes sectores de la actividad económica industrial agropecuaria minera pesquera y otras así como de las actividades vinculadas con los servicios incluyendo el comercio y el turismo y las actividades artesanales y los trabajos independientes la modalidad de educación especial estaba destinada a la atención de los de los niños jóvenes y adultos lo que se hallaría actualmente personas con habilidades diferentes no discapacitados de habilidades diferentes y que tienen limitaciones de carácter físico psíquico social mental pero también a los niños particularmente llamados excepcionales la modalidad de educación educación educativa estuvo destinada a impulsar el proceso de formación extraescolar de la población de los distintos sectores de la vida nacional es interesante destacar algunas características del sistema educacional que se construyó dentro del marco de la reforma educativa en cuyo proceso fue relevante el aporte del maestro él y los demás miembros de la comisión de la reforma asumieron que teniendo en cuenta la situación real del país y de la población nacional había la necesidad de diseñar y poner en marcha un sistema amplio que abarcara a los sujetos educativos de todas las edades y de todas las situaciones es por esta razón que se concibió los dos ejes del sistema el sistema regular y el sistema no regular a este último se le conoció con el nombre de modalidades las cuales debían funcionar en forma paralela al sistema regular cada una de estas modalidades presentan variantes múltiples teniendo en cuenta las peculiaridades regionales y sociales de la población esto significa que el sistema educativo era completo abarcaba desde la primera infancia de seis a cero a seis años de cero a seis años hasta los niveles más altos de estudios e investigación abarcaba a los sujetos que podían hacer una formación regular y continua así quienes por diversas razones no podían tener esta formación regular pero debían tener y acceder a oportunidades educativas mediante un amplio abanico de modalidades que tenían equivalencia con el sistema educativo regular todos los niveles y ciclos de educación eran normados por principios comunes solo señalar señalaré algunos flexibilidad en los currículos en los términos de escolaridad y en los procedimientos de promoción y evaluación autoeducación en todos los niveles y modalidades del sistema educativo educación en y para el trabajo concientización que permitiera despertar y robustecer en el educando en el sentido de los valores de la vida nacional y de las exigencias del cambio estructural orientando su formación hacia el sentido comunitario y la responsabilidad moral integración de los contenidos científicos y humanísticos así como de los elementos teóricos y prácticos de la educación enfatizando su aplicación a la realidad desde su intensa práctica como docente y líder pedagógico de la cantuta el maestro sustentó en la reforma educativa y logró consenso en relación con los siguientes campos de la formación docente conocimientos prácticas profesionales actividades no cognoscitivas orientación y consejería e investigación en una visión panorámica el sentido fundamental de cada uno de los señalados campos de formación docente es el que voy a señalar brevemente en el campo del conocimiento los futuros docentes en la percepción del maestro deben recibir una rica y sólida formación profesional y una exigente especialización el fundamento de tal enfoque es el que el personal docente además de ser adecuadamente preparado en el que hacer de la educación tecnológica debe tener referentes más amplios cimentados en una formación científica de carácter general y específico y en una formación humanística que permita acceder a una ciudadanía cultural sin fronteras así como a una ciudadanía política económica y organizacional por medio de la diversificada gama de actividades no cognoscitivas llamadas así porque su cometido fundamental no era buscar el valor de la verdad sino otros valores los futuros educadores tienen la oportunidad de ser sujetos captadores y realizadores de valores humanos cívicos morales éticos y espirituales los centros de formación docente deben constituirse en comunidades de aprendizaje y de investigación uno de cuyos principios rectores es el cultivo cotidiano de la ética social y profesional los futuros educadores desde el primer ciclo académico o ciclo de estudios deben realizar su práctica profesional esta no puede reducirse a unas cuantas prácticas mostrativas del futuro educador no se trata de un aspecto exclusivo de las didácticas no es una mera simulación de lo que pueden hacer los futuros docentes en el aula de clases la práctica profesional en la visión del maestro es una vivencia de varios años de formación profesional y un elemento permanente a lo largo de toda la formación profesional para ello debe contar con un laboratorio una escuela de aplicación la lógica de tal concepción es que la educación es una ciencia mediante la pedagogía necesita del apoyo de la tecnología para distintos usos educativos para su ampliación y complementación y es un arte de comunicación y de mediación que debe cultivarse con esmero compromiso creatividad e imaginación el maestro en los debates de la reforma educativa sobre la formación docente inicial trataba que los futuros educadores vivenciaran la cultura pedagógica que tuvieran un encuentro cara a cara con sus estudiantes con sus colegas futuros docentes de años mayores con los profesores de la escuela de aplicación con los profesores catedráticos que supervisan las prácticas con los padres y madres de familia de los estudiantes de este modo la práctica profesional se convertía en un escenario de confluencia de la teoría con la práctica en un terreno en el que se aplicaban los conocimientos adquiridos el conjunto articulado de capacidades actitudes y valores en forma de códigos culturales y pedagógicos formando parte de la formación integral de los futuros educadores el maestro impulsó a partir de su intensa práctica de formación docente en la cartuta la concepción y práctica de la consejería y orientación los futuros docentes en su visión podían elegir libremente a sus consejeros o orientadores de sus centros de formación docente estos debían ser los facilitadores de información los interlocutores los asesores cuya misión era ayudar a los estudiantes en la toma de decisiones cruciales en su vida académica por ejemplo en la toma de decisiones adecuadas en el momento de la matrícula de cada uno de sus ciclos de estudios y también proporcional insumos de información para la toma de decisiones relativas a otros aspectos de la vida académica y no pocas veces en asuntos de carácter personal de los estudiantes la idea que impulsó el maestro en la formación docente inicial fue generar una atmósfera que fuera estimulante para el aprendizaje y la investigación para el desarrollo equilibrado de una personalidad sana para el cultivo y realización práctica de valores y actitudes positivas asociadas con la vida y el ejercicio profesional esta formación integral de los futuros maestros respondía cabalmente a uno de los grandes principios históricos y rectores que impulsó el maestro en la cantura educar al hombre en todo cuanto tiene hombre la respuesta nacional que siempre buscó el maestro de parte del estado y de la sociedad fue conquistar una alta estima a la profesión docente y lograr apoyos básicos entre otros invirtiendo cada vez más en su formación inicial y continua esta respuesta todavía no ha sido plenamente dada debemos reconocer algunos esfuerzos y pasos que se han dado en esta dirección pero hay mucho camino por recorrer la paradoja histórica es que se reconoce el valor de la educación como proceso instrumento y herramienta para el desarrollo humano integral en sus distintas expresiones y se reconoce también la importancia de contar con maestros sólidamente preparados desde su formación inicial y a lo largo de su ejercicio docente con el fin de fomentar y desarrollar la calidad de la educación se ha avanzado en la retórica del supuesto reconocimiento pero no se ha hecho lo suficiente para construir la gran respuesta de dignificación docente que posibilite crear una positiva atmósfera social y cultural para que el docente esté cada vez más motivado comprometido profesionalmente valorado y respetado con evidencias por el Estado y la sociedad el maestro aportó al país y a la reforma educativa la concepción y práctica de la igualdad en la formación de los educadores de educación primaria educación técnica y educación secundaria se hizo una ruptura histórica con el clasicismo entronizado en la formación profesional docente de conformidad con dicha concepción y práctica el profesor universitario estaba en la escala superior el profesor de educación secundaria en el escalón intermedio el profesor de educación primaria en el escalón inferior y el profesor de educación técnica todavía no estaba legitimado socialmente como docente el maestro desde la cantuta y en la reforma educativa contribuyó en forma significativa a crear un ambiente favorable en lo académico y en el proceso de cambio de la concepción y valoraciones tradicionales con el fin de que los educadores en proceso de formación y los educadores en servicio cultivaran dicha igualdad y lo acogieran y se apropiaran de ella y vivenciaran la práctica de la igualdad magisterial esta ruta revolucionaria que el maestro impulsó en la reforma educativa no tuvo continuidad orgánica en el país no fue secundada por el estado en sus distintos gobiernos de turno este legado no penetró en las concepciones y prácticas de las autoridades nacionales de educación y los decisores de las políticas educativas estos actores no pudieron no fueron capaces o no quisieron legitimar dicha igualdad en el vasto horizonte de la valoración integral del ejercicio docente en todos sus niveles y modalidades la visionaria valoración de la educación técnica fue un aporte significativo del maestro desde los cincuenta se trataba de incorporar a la agenda nacional el acercamiento de dos mundos tradicionalmente separados el trabajo y la educación había la necesidad de acercar estos dos mundos como parte de la vida y de la realidad nacional había que formar a un nuevo tipo de educador que con sólida formación humanística científica y tecnológica y la requerida práctica profesional docente brindara su servicio en las áreas en las que el moderno lenguaje pedagógico las conoce como la educación orientada al trabajo y la educación técnico productiva el Perú de hoy requiere de docentes en las áreas señaladas recién en los sesenta emergieron los centros y servicios de formación profesional uno de los cuales y con creciente presencia nacional es el cenati cuyo director doctor Fernando Romero también miembro de la comisión de reforma de educación fue el gran arquitecto de la educación técnica en los años cincuenta y de la formación profesional industrial de en los sesenta a partir del cenati es una lástima para el país que hasta ahora los caminos de la educación técnica y de la formación profesional no fueran como debieran ser convergentes y complementarios elementos de un subsistema nacional que articule el espacio educativo institucional con los otros espacios de aprendizaje de las personas jóvenes y adultas el maestro como filósofo connotado hizo de la educación el punto focal de sus reflexiones buenas prácticas educativas e innovaciones y propuestas como educador hizo de la educación su visión de vida hay personas que siembran en la vida abonando el bienestar y el desarrollo de otras personas de su generación y de las siguientes el maestro sembró exitosamente en las mentes en los espíritus y en los corazones de muchas generaciones de maestros esta siembra ha germinado y seguirá dando nuevos frutos en beneficio de la educación nacional el maestro Walter Peñalosa uno de los artífices del cambio educativo peruano logró exitosamente su misión como miembro de la comisión de la reforma de educación lo hizo con talento esfuerzo perseverante y generosidad deja un legado educativo y pedagógico desafiante y de palpitante actualidad muchas gracias verdaderamente muy enriquecedor lo expuesto por el doctor César Picón y de seguro surgen muchas interrogantes en ese sentido doy pase al profesor William Cortés quien nos acompañará como moderador para dirigir esta segunda parte de interacción con el doctor César Picón buenas tardes profesor William Cortés buenas tardes profesora Doris Alvines gracias por la presentación y también la participación del doctor César Picón ha sido bastante bueno muy bueno diría yo y de hecho también he estado atento siguiendo la exposición y por supuesto también nuestro público asistente ha estado haciendo algunas preguntas en verdad ha sido bastante minucioso la explicación acerca de la participación del doctor Walter Peñalosa en la reforma educativa de 1970 ha sido una sucesiva explicación señalando aspectos particulares de la participación del doctor Walter Peñalosa bien algunas preguntas doctor una de ellas indica por ejemplo en razón de que podemos decir que la reforma educativa de 1970 ha sido la más importante y profunda en materia educativa en el Perú señala uno de nuestros presentes muy bien no somos los que participamos en el diseño de la reforma sino son otros actores por ejemplo en el informe del ENASCO de la Comisión Mundial de Educación Aprender a Hacer Edgar Ford dice lo siguiente que la reforma de la educación peruana de los 70 es una uno de los aportes más creativos e imaginativos que se han dado en la comunidad internacional o sea que la 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 valoración eh interna en ciertos sectores y externa eh internacionalmente es de mucha valoración de la reforma incluso mire usted varios países latinoamericanos que en los 70 todavía no tenían visualizado esto de la educación inicial como todo un nivel un primer nivel la base del sistema educativo más adelante lo lo asumieron reconocieron que efectivamente los niños y las niñas de 0 a 6 años merecen una un tratamiento muy especial desde su nacimiento incluso antes de su nacimiento a través de mamá y de y de papá entonces ha hecho la reforma de la educación una serie de de contribuciones que lamentablemente claro no hay educación neutra esa educación y la educación que vino posteriormente la que estamos viviendo actualmente no es neutra toda educación tiene un posicionamiento político eh es un proyecto político pedagógico eh frente frente a la realidad una educación puede contribuir a la afirmación del sistema imperante por desigual e injusto que éste sea el segundo posicionamiento posible es que la educación puede contribuir con algunas modificaciones o una reforma incluso a fondo pero dentro de los límites de la permisibilidad del sistema y un tercer posicionamiento es que la educación puede ser un elemento fundamental en la transformación de la sociedad y por lo tanto y para ello ella misma tiene que transformarse a través de la transformación de las personas de todas las edades para que éstas contribuyen a la transformación de sus familias de sus comunidades de sus regiones y del país muy bien doctor hay otra preocupación también de nuestros participantes y señala de que efectivamente acaba de señalar de que la reforma educativa de 1970 había propuesto una educación inicial que nunca antes se había hecho en el Perú ni en América Latina ni en el mundo ni siquiera en Europa entonces de ahí la trascendencia pero también unificaba esta educación primaria y secundaria que estaba separada y bueno se propone una educación básica pero aparte digamos educación básica que culminaba también con la educación secundaria había una educación profesional técnica la famosa CC incluida la educación superior en todos estos niveles educativos o modalidades como usted señalaba había un eje transversal que es el trabajo y para el trabajo ¿cómo puede explicar eso doctor? porque aquí digamos nuestros asistentes ven ahí como una posibilidad tardida que no pudo digamos aterrizar en una propuesta extraordinaria vincular la educación con el trabajo ¿qué nos puede decir al respecto de eso doctor? Sí hay cosas que marcharon inicialmente hay otras que no y cuando se destruyó completamente la reforma pues ya esas pistas se dejaron de seguir y de explorar pero esa es una pista que debe ser recuperada por el país mire los los que se oponían a esto de educación para el trabajo incluso de los niños pero ¿qué quieren? ¿va a ser una explotación? esos son los comunistas los marxistas que piensan que así tiene que no se trata de eso de lo que se trataba era incluso desde temprana temprana edad que el niño la niña y con mayor razón los adolescentes y más profundamente los jóvenes y los adultos comprendieran que una dimensión esencial del ser humano es el trabajo el trabajo productivo de carácter económico pero también de carácter social de carácter cultural el trabajo en sus distintas dimensiones el trabajo asumido en una visión humanística humanista como una instancia de realización del ser humano una educación que lo orientara para su incorporación en mejores condiciones bien preparado con base sólida de formación general pero también de una formación técnica desde lo más elemental al mando medio y al mando y a los niveles avanzados o sea una los que se llamaba en ese tiempo una calificación profesional extraordinaria que comenzaba con la base de la pirámide ocupacional que eran los trabajadores sin calificación pero además esa misma modalidad también estaba en el mando medio y luego en los niveles superiores porque y de eso se trataba o sea que educación no sólo para para la industria sino también para la agricultura para el comercio para los servicios para todo tipo de actividad económica productiva del país ahora claro en la implementación la falta de presupuesto fue una de las limitaciones pero también obviamente el hecho de que de pronto no se cuidó como debió haberse hecho en ese tiempo y después ya se dejó completamente esta práctica porque se perdió una oportunidad histórica de tener buenas prácticas de tener innovaciones en ese campo una educación entroncada con el trabajo no con el trabajo mecánico no sé no no con el trabajo con el trabajo digno con el trabajo decente con el trabajo donde se aplicaban y se ejercían los derechos humanos del del trabajador trabajador no era asumido como un como un objeto que que produce bienes y servicios era asumido como una persona humana que genera riqueza a través de la producción de bienes y de servicios y por lo tanto debía tener una formación integral y una formación específica para su mejor desempeño en el mundo del trabajo pero un desempeño de plena satisfacción como ser humano Muy bien doctor respecto también a la a la formación profesional universitaria incluida la formación docente se señala que la comisión incluido el doctor Walter Peñalosa plantearon una educación un currículo de formación integral de alguna manera se quería dejar de lado una propuesta curricular que venía de años atrás y que ellos lo llamaron el currículo conocitivista ¿qué características tenía ese currículo que se tenía que en todo caso cambiar por una formación integral doctor en todos los niveles educativos? Bueno ya he referido los campos los campos básicos de esa formación integral que obviamente tienen su aplicación de acuerdo con las situaciones concretas de los niveles y modalidades pero en general la formación integral comprendía un área de formación humanística científica y tecnológica es decir desde el punto de vista del conocimiento o sea no era que el maestro tenía que ser formado única y exclusivamente para enseñar no ese era otro aspecto importante pero debía tener una formación sólida desde el punto de vista humanístico científico y tecnológico en segundo lugar debía tener oportunidades de de ser artífice participante en el proceso de aprehensión de los valores de los valores no cognitivos necesariamente de otros valores de la de la ética de la estética del valor de la belleza de 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 los valores cívicos de los valores morales éticos de los valores ciudadanos en fin de la amplia gama de valores y de actitudes positivas o sea que eso podía y debía darse todos los niveles y modalidades porque no en la educación superior yo como estudiante y discípulo del maestro Peñalosa yo fui sujeto de formación integral yo pasé por todo ese campo del conocimiento y por eso a Dios gracias yo tuve una formación sólida tanto que recién egresadito de la de la de la cantuta yo aspiré a una cátedra universitaria y la gané ampliamente y cátedra por oposición con jurado y donde no había tarjetita de recomendación ni mucho menos donde la ética social y profesional estaban en ese tiempo presentes ¿por qué razón? porque esa institución me había brindado la oportunidad de tener una formación humanística científica y tecnológica en el campo educativo de calidad que me permitió ese logro pero además de 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 ese campo la formación también y eso juega también con los sujetos educativos estas actividades no cognoscitivas actividades culturales actividades recreativas actividades artísticas actividades deportivas actividades comunitarias es decir de trabajar para su comunidad local y así una amplia gama de de actividades donde los estudiantes tengan la posibilidad de ser captadores y realizadores de valores el aprendizaje de los valores tiene una ruta diferente al aprendizaje del del conocimiento no es que indagando construyendo el conocimiento yo voy a cultivar los valores eso es muy importante el conocimiento de los valores la lectura sobre los valores es fundamental pero la sola lectura el solo conocimiento la información sobre los valores no me hace un captador ni un realizador de valores eso es una cuestión de evidencia yo tengo que conocer qué valor es qué sentido tiene yo lo tengo que acoger hacer lo mío y cuando yo he hecho este acogimiento interior voy a ser voy a vivenciar ese valor entonces ese era el sentido fundamental de esa otra área de formación actividades no cognitivas el amplio mundo en su diversa gama de valores y actitudes positivas a través de actividades de proyectos etcétera era todo un diseño formativo el otro campo de la práctica profesional práctica profesional que que fuera pues en laboratorio de acuerdo con con las profesiones obviamente en el campo educativo el campo que me corresponde pues se trataba de la escuela de aplicación nosotros hacíamos práctica profesional desde el primer semestre desde el primer ciclo de estudio y hasta egresar entonces no era solamente una clase demostrativa etcétera no cuando ya estábamos en el último año éramos ya maestros realmente y nos decían profesor profesor y tenía toda la razón porque ya habíamos hecho toda una trayectoria desde el comienzo hasta el final de lo simple a lo sencillo no de lo discontinuo a lo continuo de lo continuo a lo intensivo entonces cuando ya uno se estaba por graduar en el ciclo previo ya se encargaba todo un semestre tenía un una un un campo de aprendizaje a su cargo bueno con eso pues cualquiera sale bien formado bien formado pero no sólo como como para enseñar sino bien formado para tener un manejo amplio y un desarrollo metodológico donde hay distintos métodos técnicas procedimientos para facilitar aprendizajes y para realizar la enseñanza de parte de los educadores costor la última pregunta nos señala de que en su exposición usted ha indicado de que la reforma de educación no pueden ser parciales sino deben ser parte digamos de una reforma general de la sociedad en ese sentido la reforma educativa de 1970 ha sido parte de una reforma general de la sociedad peruana esa es la pregunta doctor bueno se recordará que en ese tiempo hubo un proyecto político de transformación de la sociedad podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con ese proyecto político pero ese proyecto político era de transformación estructural de la de la sociedad peruana y una de las grandes transformaciones era la transformación de la educación o sea que pero eso no quiere decir bueno eso fue en ese momento histórico del país que cuando cuando ese proyecto político fue desestructurado pues obviamente lo que era su componente educativo bueno fue fue eliminado pero fue eliminado quizás sin objetividad porque mire usted tantas cosas de esa reforma que tuvo aciertos que tuvo desaciertos que tuvo fortalezas que tuvo debilidades pero que fue un laboratorio extraordinario de cambio educativo en diferentes campos cuántas cosas que podían haberse mejorado a partir de eso y sin embargo solo porque fue de la reforma educativa de los 70 completamente se desestructuró se eliminó es decir como decía Basá de un gran historiador y para mí no solo historiador sino historiador y filósofo de la historia del Perú republicano él decía el Perú es un país de oportunidades históricas perdidas esa fue una oportunidad histórica está bien el proyecto político los proyectos políticos van y vienen pudo haber fracasado perfecto pero por qué tuvo que desmantelarse toda la reforma de la educación por qué no tomar lo mejor de esa reforma y de haberla implementado de haber corregido sus carencias sus insuficiencias y haber hecho algo mejor y haber generado nuevas respuestas a partir de eso que se planteaba es que en el país lamentablemente no tenemos tradición de continuidad orgánica de las buenas cosas cuando una reforma educativa marcha y está asociada a determinado proyecto político o administración gubernamental la siguiente ya la cancela completamente y quiere partir de cero somos el país de las primeras piedras todo el mundo quiere colocar la primera piedra pero en el campo educativo la elección del mundo los países que tienen los sistemas educativos más desarrollados han mostrado con evidencias empíricas que sólo con un esfuerzo global del estado y de la sociedad y con una política de estado en el campo educativo que haya continuidad de esfuerzo de sucesivas administraciones gubernamentales se puede lograr una educación inclusiva y de calidad que es la que aspiramos como peruanos y peruanas bien gracias doctor César Picón ha sido una magnífica exposición para conocer la participación del doctor Walter Peñalosa en la reforma educativa de 1970 a modo de conclusiones finales señalaremos algunas ideas respecto a la participación del doctor Peñalosa la reforma educativa nacional la más importante como se ha señalado aquí de hecho desde 1970 comenzó a funcionar un equipo compuesto por destacados intelectuales como Augusto Salazar Bondi Walter Peñalosa Carlos Castillo Ríos Emilio Barrantes y otros intelectuales ellos trabajaron de manera sistemática e hicieron un informe un informe general de educación que rápidamente se popularizó con el nombre del libro azul creo que todos recordamos ¿cierto? por el color de su digamos de su cubierta principalmente ¿no? el informe señala 10 problemas centrales de la educación en el Perú algunos de ellos lo voy a decir en todo caso los más importantes por ejemplo el analfabetismo creciente ¿no? desatención de los niños de los grupos sociales marginales educación al servicio de una minoría ¿no? desconexión de la realidad intelectualismo memorismo y una tendencia academicista entre otras señalé las más importantes como usted también lo ha indicado bueno en abril de 1972 se promulgó la reforma educativa la nueva ley abolió como se ha señalado la división tradicional entre primaria y secundaria por considerarla obsoleta y la denominó educación básica por estar más acorde con los adelantos científicos y pedagógicos al mismo tiempo se creó la famosa CSEP ¿no? las escuelas superior de educación profesional de tres años de duración ¿no? a las que obligatoriamente deberían concurrir los egresados de educación básica para adquirir una carrera profesional técnica para luego si así lo deseas continuar estudios universitarios extraordinaria la propuesta que se quedó en el camino de hecho también el doctor Peñalosa junto a Carlos Castillo Ríos promulgó la creación de la educación inicial en el Perú fue pionero en la promoción de este nivel a nivel mundial con una atención integral de niños y niñas desde el nacimiento con la participación activa de los padres de familia y la comunidad se priorizó el nivel y la atención a los niños en situación de pobreza de las zonas urbanos marginales y rurales a través del programa no escolarizado de educación inicial pronoico algunos de repente ya recordarán de dónde viene esto de los pronoics y por supuesto por lo menos se ha recuperado aunque sea el nombre doctor de hecho también lo más importante que se ha señalado es junto a Augusto Salazar Bondi y lo de la comisión plantearon el impulso de la formación o capacitación para el trabajo y en el trabajo en todo el sistema educativo considerando que es el pueblo el que debe producir su propia cultura material y humanística en todos los aspectos de la vida en todos los aspectos del saber científico técnico y humanístico para alcanzar su humanidad y su liberación decían los comisionados doctor que interesante de hecho usted nos ha enseñado mucho el día de hoy hemos aprendido de su experiencia de haber trabajado también al lado del doctor Walter Peñalosa y por supuesto también en alguna oportunidad de manera tangencial tuve la oportunidad también de conocer al doctor Walter Peñalosa el año 2002 cuando se hizo digamos el primer congreso de pedagogía Germán Carro Ríos y el segundo congreso internacional de educación en una oportunidad también tuve la oportunidad de conocer en una graduación de estudiante y una promoción que llevaba su nombre el año 2004 tuve la oportunidad de conversar media hora con él y de hecho aprendí de su humanidad de su sencillez y su amor digamos por la educación y por el país extraordinario el doctor Walter Peñalosa y siempre lo tengo digamos en mi recuerdo y por eso es que también me interesa mucho seguir estudiando su obra y su pensamiento bueno doctor gracias a nombre de la Universidad de Ciencias Humanidades y seguramente en cualquier momento también estaremos requiriendo de su participación y su experticia también para darnos estas lecciones tan hermosas que hemos tenido el día de hoy adelante profesora Doris Alvines muchas gracias profesor William agradecer nuevamente a nuestro ponente el doctor César Picón gracias también a todos los que nos han acompañado en el webinar Peñalosa y la reforma educativa nacional en el cual hemos podido conocer más sobre la participación activa del maestro en la concepción y diseño de la nueva estructura del sistema educativo nacional sobre las dimensiones que implica una formación integral que la educación definitivamente debe contribuir al verdadero cambio de la sociedad y al desenvolvimiento armónico de la persona como bien lo decía el doctor César Picón invitarlos a que nos sigan siempre a través de nuestras redes sociales como lo habíamos mencionado inicialmente en Facebook y en LinkedIn nos encuentran como Universidad de Ciencias y Humanidades en Instagram como uch-peru y en Twitter como arroba uch-peru el día lunes 30 estamos nuevamente con un nuevo webinar con el tema Walter Peñalosa pensamiento obra y legado en el cual estamos cerrando este ciclo de webinars para todos los que queremos conocer más sobre la vida del gran maestro Walter Peñalosa muy buenas tardes con todos y hasta otra oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!